ubicación bolivia ciudad santa cruz cuarto anillo avenida virgen de cotoca bueno estaba yendo tranquilamente sobre el cuarto anillo de ir al parque industrial obviamente con el semáforo en verde como ustedes pueden ver aquí y luego aparece un animalito de la creación ignorando su semáforo en rojo y el letrero de stop que tenía más atrás entonces cuál es la necesidad de cruzarte un semáforo y exponer tu vida y la de los demás ustedes saben